Hola, bienvenidos a este último video del módulo número 5, en el cual aprenderemos a personalizar y crear vistas en perspectiva 3D. Es importante señalar que los renders consumen tiempo, recursos y, sobre todo, mucha memoria de nuestra computadora. Para ello, Revit tiene una opción muy, muy relevante. Esta opción se trata de visualizar y de personalizar las opciones de visualización en 3D de acuerdo a los estilos visuales. Para ello es importante que determinemos una visual de nuestro proyecto que sea importante o que consideremos relevante para enseñar a nuestros profesores o clientes y, posteriormente, emplazar una cámara para representar a dicha visualización. En esta ocasión, lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a los planos de planta, los vamos a dirigir al nivel del terreno y lo que vamos a hacer es emplazar una cámara que esté observando desde este punto hacia la parte final con el fin de representar en sección 3D la visualización de las escaleras o circulaciones verticales de esta vivienda. Entonces, vamos a dirigirnos al apartado de vista, vamos a seleccionar cámara y vamos a emplazar la cámara que hemos descrito anteriormente en esta posición. Al hacer clic, automáticamente se genera el Crop y podemos observar la visual. Voy a hacer clic y arrastrar los puntos del Crop o del recuadro de la vista para poder visualizar de mejor manera a la vivienda. Vamos a ocultar todo lo que son las referencias CAD que hemos estado utilizando anteriormente. Para ello vamos a adelantar el video de este procedimiento. Una vez que hemos escondido u ocultado todos los elementos CAD, lo que vamos a hacer ahora es activar el Section Box para poder realizar nuestra sección en tercera dimensión. Para ello nos vamos a alejar y vamos a activar en el apartado de propiedades de la vista, en el grupo Extents, Section Box. Vamos a hacer clic en Aplicar. Con ello obtenemos la caja de la sección. Vamos a hacer clic sobre la caja y vamos a desplazar las flechas hacia la parte derecha hasta que concuerden con un corte que nosotros deseemos realizar en el interior de nuestro diseño. En esta ocasión nosotros deseamos representar las escaleras que se encuentran en el otro sentido. Una vez que estamos de acuerdo con la vista que hemos obtenido, vamos a seleccionar la Section Box y haremos clic derecho y ocultaremos al elemento Hide and View por elemento. Con el fin de obtener una mejor visualización y composición en la imagen, seleccionaremos el Crop Box o el Crop View y desplazaremos hacia la parte inferior los puntos y hacia la parte derecha para obtener una composición de imagen de mejor calidad. Seleccionaremos la referencia CAD y haremos clic en Hide View para ocultar este elemento. Con ello hemos obtenido una vista personalizada. Si deseamos ahora añadir sombras, únicamente encendemos las sombras con esta opción Shadow Soft. Vamos a acceder a un nivel de detalle fino o alto y vamos a activar el camino del sol para poder visualizar este camino. Vamos a utilizar la localización específica que hemos utilizado anteriormente y vamos a deshabilitar el actualizador. Con ello obtenemos la localización exacta, es decir, en Stuttgart. Vamos a ocultar el camino del sol y lo que vamos a hacer ahora es personalizar la visual en cuanto a composición y en cuanto a cielo en esta imagen. En este caso el formato de la imagen que nos conviene sería un formato vertical para poder emplazar la imagen de mejor manera. En cuanto a composición, si presionamos las teclas Z más A, automáticamente abremos un Zoom All. Con el fin de personalizar esta imagen, en cuanto a gráficas nos dirigiremos al apartado de estilos visuales y vamos a trabajar en un modo de línea escondida. Vamos a acceder a Graphic Display Options y nos aparecerá esta ventana en donde seremos capaces de personalizar este tipo de opciones. El estilo de visualización va a ser en línea escondida. Vamos a suavizar las líneas con Anti-Lacing para que los bordes de las líneas sean más definidos o más suaves. La transparencia no la vamos a habilitar en esta ocasión, así como las siluetas. Vamos a minimizar Model Display y vamos a abrir Shadows. En Shadows o Sombras vamos a activar Show Ambient Shadows, mostrar sombras ambientes y la opción predeterminada de Cat Shadows viene activa porque la activamos con este botón inferior. Vamos a minimizar esta opción. No vamos a utilizar líneas de Sketch ya que queremos representar a esta perspectiva como un dibujo técnico. Vamos a acceder al apartado de Lighting y vamos a modificar estos valores en relación al resultado que hayamos obtenido una vez aplicados los cambios. Vamos a abrir la opción de Fondo o Background y vamos a minimizar Lighting. En este caso el fondo que nosotros podemos utilizar es un cielo, un gradiente o una imagen. Esta imagen puede ser cargada desde nuestra computadora. Vamos a seleccionar en esta ocasión gradiente. El color del cielo, de acuerdo a mi personalización, yo la quiero negro. El color de horizonte lo quiero un poco grisáceo hasta disminuir a un tono de gris más claro. Hacemos clic en Aplicar. Al hacer clic en Aplicar los cambios se llevan a cabo y la visual se modifica. Con el fin de obtener un poco más de luz en la imagen, vamos a acceder al apartado de Lighting y en Sun vamos a incrementar el valor, así como la luz ambiente, y minimizar un poco el valor de las sombras. Hacemos clic en Aplicar para observar los cambios. Nuevamente podremos minimizar un poco menos las sombras y maximizar más la luz ambiente. Una vez que estemos de acuerdo con el resultado, hacemos clic en OK. A parte de este tipo de opciones, ustedes serán capaces de modificar ya sea con colores consistentes o con wireframe. En este caso, este preset se aplica únicamente a Hidden Line que pertenece a 3DV1. 3DV1 ahora necesita ser renombrado para obtener un mayor control de organización en este proyecto. Para ello, haremos clic derecho y seleccionaremos Rename. Asignaremos el nombre de 04 Vista 3D Personalizada. Haremos clic en OK. Al hacer clic en OK, automáticamente se modifica el nombre y esta imagen podrá ser incorporada a un archivo de impresión o bien ser exportada a un archivo de imagen. Para exportar esta vista a un archivo de imagen, únicamente nos vamos a dirigir al apartado o al menú de inicio de Revit. Y haremos clic en Exportar. En Exportar tenemos el apartado de Imágenes y Animaciones y seleccionaremos Imagen. Al seleccionar Imagen, nos aparecerá una ventana en donde nosotros tendremos que asignar una ruta en la cual se va a guardar la imagen, así como otros parámetros que explicaremos a continuación. En este caso, la ruta en la cual se va a guardar la imagen va a ser una carpeta que nosotros vamos a elegir de acuerdo a la localización en la computadora de cada uno. Vamos a asignar un nombre, por ejemplo, a Perspectiva Sección 3D. Vamos a hacer clic en Guardar. Rango de Exportación seleccionaremos únicamente Ventana Actual. Tamaño de Imagen cambiaremos de Fit To a Zoom To 100% para que nos muestre la totalidad de la imagen. Opciones lo dejaremos por defecto y el formato seleccionaremos JPG sin pérdida. Es de notar que nosotros podemos escoger entre otro tipo de formatos de acuerdo a las necesidades del proyecto de cada quien. Seleccionaremos JPG sin pérdida en las dos opciones, así como una resolución de imagen de 300 dpi. Al hacer esto, seleccionaremos y haremos clic en OK. Al hacer clic en OK, la imagen se guardará en nuestra computadora y será procesada y Revit nos enseñará el proceso de tal ejecución. Una vez que el procesamiento se haya terminado, ingresaremos a la carpeta en donde hemos guardado la imagen y proseguiremos a abrirla. Si nos acercamos, seremos capaces de observar tanto las escalas humanas como las líneas con mayor grosor en aquellas partes en donde la sección pasa por elementos de estructura o componentes arquitectónicos. Con esto hemos terminado este video y este módulo. Nos vemos en el siguiente módulo. Gracias por ver el video.